Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversas actividades en la vida nacional. Le recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro especial. Hoy hemos escogido a Carlos Felipe Córdoba, nuevo Contralor General de la República, quien fue seleccionado este lunes por el Congreso de nuestro país para tan importante responsabilidad. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Andrés Fuentes, Country Manager de PayU Colombia. Country Manager es como gerente general. Andrés es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones con estudios de posgrado en gerencia estratégica de mercadeo y administración de negocios. Y actualmente es el responsable, es la cabeza de la región norte de Latinoamérica en PayU. Incluye esta región a Colombia, México y Panamá. Bienvenido Andrés a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches Mauricio, a usted y a sus oyentes. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Andrés, ¿qué hace PayU? Bueno, PayU es una pasarela de pagos. ¿Qué es eso? Cuando la gente va a comprar por internet, hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con la confianza, con la seguridad, de saber que al momento de pagar, sus datos van a estar seguros, que no va a tener problemas en compartir información sensible como los números de su tarjeta de crédito, su cédula, en fin. Y es ahí donde entra una empresa como PayU. Ayudarle a la gente a que de forma fácil, rápida y sobre todo segura pueda pagar para hacer compras por internet. Eso es en esencia lo que nosotros hacemos. Y les ofrecemos múltiples opciones de medios de pago para que puedan suplir sus antojos, pagar facturas, comprar sus viajes, ropa, lo que sea, que van desde los tradicionales como las tarjetas de crédito, todas las que existen en el país, todas las más importantes por lo menos, hasta medios de pago alternativos, donde es interesante mirar si sus oyentes, Mauricio, lo saben. Me encuentro con la sorpresa que muchas personas no. Y es que en Colombia se pueden hacer compras por internet pagando en efectivo, por ejemplo. Vale, que es algo que muchos como que no entendíamos en principio, pero sí, si quieren más tarde le cuento cómo. O incluso fiado, ¿no? Que es un concepto más nuevo que tenemos aquí en Colombia. Muy colombiano. Muy colombiano. Y es, hemos digitalizado el concepto del fiado. Y es que hoy en día alguien a través de PayU puede pagar una compra por internet fiando. ¿Cómo le parece? Por unos días, un par de semanas. Fiado por 14 días. Así es. Muy bien. Me encanta esa versión colombianizada de estos mecanismos de pago. Pero antes de entrar a describir esas opciones que ustedes ofrecen, que son muy numerosas en 16, 17 países, cuéntenos un poco acerca del origen de la empresa. Hoy en día opera en muchas naciones, pero tengo entendido que nació en Colombia, ¿correcto? Así es, Mauricio. La historia de PayU a mí particularmente me parece increíble. Y es un testimonio de que en Colombia somos capaces de hacer cosas de clase mundial, incluido el tema de la tecnología, que es donde nosotros nos movemos. Le cuento, mire, por allá en el 2002-2003, en una sala de una casa bogotana, dos visionarios, dos emprendedores. José Vélez, quien todavía trabaja con nosotros en PayU. Es el a nivel global que maneja todo el tema tecnológico. Y Martin Shrimp. En el 2003, cuando en Colombia, la penetración de internet estaba cercana al 3% y todavía nos mandábamos cartas por el correo postal. Hace 15 años. Hace 15 años. Estos dos amigos estaban pensando en el comercio electrónico y ellos mismos, especialmente José, empezó a programar todo este código que aún hoy se utiliza. Y así nació Pagos Online. Así se llamaba la empresa y estoy seguro que muchos de sus oyentes, algunos de ellos con nostalgia, recordarán esa marca porque es muy cercana, digamos, a los colombianos. Fue la primera marca reconocida de pagos online en Colombia. Y así, digamos, que construyeron una historia de éxito muy importante en nuestro país. Hasta que en el año 2013, unos inversionistas surafricanos muy importantes que se llaman el grupo NASPERS, que es un grupo muy grande que factura alrededor de 26 billones de dólares al año, billones con B, y que se especializaba en temas de medios de comunicación. En ese entonces, hasta el 2013, este grupo decidió invertir en empresas tecnológicas y vienen acá a Colombia y literal se enamoran de José y de Martín y de lo que ellos habían hecho. Y compraron toda la empresa. Y compran toda la empresa. Toda, 100%. Y le cambiaron el nombre. Y entonces viene un proceso de cambio de nombre y en el 2013 pasamos de ser Pagos Online a PayU. Y gracias, digamos, a esa fuerza del capital de esta gente que creyó en nosotros, PayU está ya hoy presente en 17 países. Excelente. Siete de América Latina, incluido México, Brasil, Argentina, por supuesto, Colombia, los más importantes. ¿Cuántos compradores, cuántos comercios usan esta herramienta de pago? Bueno, esa es una gran pregunta. Miren, nosotros el año que acaba de terminar procesamos 25 billones de dólares a través de PayU en los 17 países. Impresionante. Hay alguna aclaración y es que hay países muy grandes como la India, por ejemplo, donde somos la pasarela de pagos número uno. Eso es un orgullo, digamos, que tecnología nuestra, surgida en Colombia, esté hoy usándose en la India para el tema de pagos en línea o pagos por internet. Entonces, bueno, son cientos de miles de comercios, 25 billones de dólares al año. Millones de clientes, entonces. Y millones de clientes. O sea, si hablamos de Colombia solamente, son varios millones de personas que a diario usan el servicio de PayU. Muchas veces sin saberlo, porque nuestro papel a veces está tras bambalinas, ¿no? No necesariamente aparece PayU, a veces sí, pero cuando están comprando tiquetes en aerolíneas, pagando servicios públicos. Ahí está PayU. Ahí estamos, cuando están pagando televisión por suscripción, el colegio de sus hijos. Ahí estamos acompañándolos. ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Ustedes le cobran al comercio que está ofreciendo un producto o un servicio? ¿O también nosotros, consumidores, de alguna manera estamos pagando una comisión? ¿Cómo funciona ese modelo de negocio? El modelo de negocio, básicamente, tratando de simplificarlo, cobra una comisión o un porcentaje, digamos, sobre el valor de la transacción que se hace a través de PayU, sobre el valor que se paga a través de PayU. ¿Quién asume ese valor? El comercio. ¿Ciento por ciento? Ciento por ciento del comercio. Para el usuario final es transparente, no tiene ningún costo. Lo que sí toca al usuario final, que es muy importante, Mauricio, y aprovecho su pregunta, es el tema de la seguridad y la conveniencia. Sí, sobre eso quiero profundizar, porque a uno siempre le da nervios poner los datos de la tarjeta y la fecha de nacimiento y los tres dígitos de la seguridad y tal cosa. ¿Quién me garantiza que no me van a clonar esta información y me van a empezar a llegar cuentas raras? ¿Cómo se garantiza esa tranquilidad a los clientes, Andrés? Bueno, Colombia es un país que ha avanzado muchísimo en ese frente y de entrada, digamos, que es importante mencionar que el fraude por Internet que existe no es cero, digamos, pero sí tiene unos valores bajos, por debajo del uno por ciento al menos datos de PIU. Si la gente se pone a pensar a los incidentes de seguridad que ha sufrido, muy probablemente si le han clonado una tarjeta, que es un hecho muy desafortunado, esto ha ocurrido en un establecimiento físico, digamos, no ha sido en un comercio electrónico, eso por investigaciones que nosotros tenemos. Es verdad lo que usted dice, yo nunca he oído de alguien que le hayan clonado la tarjeta a través de un medio electrónico, sino en un lugar físico, sacan copia, yo no sé qué es lo que hacen, pero es cierto lo que usted anota, sin embargo, a uno le genera una incertidumbre, tal vez porque no hay un contacto personal, tal vez porque es una máquina que uno cree que puede reproducir esos números de manera ilimitada, pero en todo caso es importante lo que usted nos dice, son excepcionales, son muy esporádicos los casos de fraude y en esa situación uno puede acudir a ustedes, ustedes revisan la operación y si se comprueba que es un fraude, ¿quién? ¿Cómo responde PayU o el comercio o uno como cliente? Excelente pregunta, mire, lo primero que quisiera reforzar Mauricio es que detrás de cada pago, que es algo muy sencillo que ya muchos hacen de forma casi que, no sé, natural, sin pensar mucho qué ocurre detrás, hay toda una serie de tecnología y de personas detrás. Ya en Colombia, con PayU estamos usando la última tecnología de inteligencia artificial y lenguaje de aprendizaje de máquina o machine learning como se conoce, con unos algoritmos muy sofisticados que nos ayudan a detectar si una transacción es posiblemente un fraude y en caso de ser necesario, en casos excepcionales, se puede llegar a hacer incluso una validación manual donde operarios nuestros que están disponibles 7x24 validan a través de varios sistemas que tenemos o incluso pueden llegar a hacer una llamada para verificar si la persona evidentemente está haciendo una compra. Luego, con todas estas medidas, tenemos un nivel de fraude menor al 1%, bastante bajo, ideal que fuera cero, pero la única forma de que el fraude fuera cero es que hubiera cero ventas. O sea, es algo con lo que hay que lidiar de la mejor manera, minimizando ese riesgo. Ahora bien, en concreto con su pregunta, ¿qué pasa si a alguien le hacen un fraude? La buena noticia es que el marco regulatorio en Colombia protege absolutamente a los compradores. Entonces, si a usted, Mauricio, llegaran a hacerle un fraude, ojalá que no pase, en un muy remoto caso de que eso ocurriera, siempre y cuando usa una plataforma de pagos segura, digamos que le dé todas estas garantías, usted reclama ante su banco, a través de PayU en este caso, si hizo la compra con nosotros, hacemos un proceso de disputa para evidentemente entender que se trató de un fraude y la ley establece que es el comercio quien responde por esos fraudes. Es decir, los consumidores están absolutamente blindados, tanto frente a eventos de fraude como frente a eventos, por ejemplo, que el producto o servicio que compraron no lo recibieron a satisfacción. En esos dos casos pueden tener la tranquilidad que el entorno regulatorio colombiano los protege y tienen el reembolso del 100% del valor. ¿Y se resuelve en un plazo razonable? ¿Hay un plazo perentorio? Bueno, hay un proceso que depende de varios actores en la cadena, el mismo pagador, nosotros como plataforma de pagos, el banco emisor de la tarjeta, por dar un ejemplo, las redes a través de las cuales se procesan. Entonces, digamos que no necesariamente es un proceso tan rápido como uno quisiera. Ojalá esto se pudiera hacer en cuestión de horas, pero la realidad es que no es así. Toma días, digamos, pero en un plazo de días o semanas debería estar resuelto. Es razonable. Es razonable. Uno puede pretender que en cuestión de horas resuelvan algo tan complejo como es rastrear bien un pago, rastrear bien el cliente, el comercio, etcétera, etcétera. Me parece razonable si es en un plazo de semanas. Estamos con Andrés Fuentes, Country Manager de PayU, Colombia, México y Panamá. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la cabeza, el gerente general de PayU en Colombia, México y Panamá, Andrés Fuentes. Andrés, usted ha trabajado en empresas de base tecnológica. Está ahora al frente de PayU para la región norte de Latinoamérica. Antes trabajó en Google, en Samsung, en Unisys, en Nortel. Una curiosidad, una inquietud. ¿Cuáles son los atributos que debe tener un profesional que quiera ser exitoso en este mundo de la tecnología, en este mundo digital? Además de las cosas obvias, los conocimientos y la experiencia, etcétera. Pero debe tener, pienso yo, algunas cualidades especiales. ¿Cuáles son con base en su experiencia? Bueno, Mauricio, sí. Como usted bien dice, de acuerdo a mi experiencia, yo le voy a contar cuáles son esas cualidades. Yo creo que la número uno es la pasión y realmente enamorarse de lo que uno hace. Como usted lo mencionó al inicio de la conversación, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Estudié en Popayán, una universidad pública muy buena. Excelente. Con un énfasis tecnológico muy sólido y desde ahí me enamoré. Bueno, realmente desde el colegio ya me gustaban las matemáticas, la física. Digamos, en los estudios que hice allá en Popayán, pues me di cuenta que realmente la tecnología era algo muy afín, que me apasionaba, no sólo como una opción laboral, sino como parte del estilo de vida, por llamarlo de alguna manera. Y eso lo he mantenido a lo largo de las empresas que usted mencionó ahorita, de todas aprendiendo, de todas encontrando cosas para crecer. Entonces, punto número uno, la pasión. O sea, que realmente uno se enamore de lo que hace y que sienta que tiene un propósito, que esa tecnología sirve para algo. Le hablo dos ejemplos solamente. En P.I.U. nosotros sentimos que estamos ayudándole al país a crecer, abriendo nuevas oportunidades de negocio para emprendedores, para pymes, también para empresas grandes consolidadas. Por supuesto. A que lleguen a públicos que de otra manera no podrían llegar. Pero con herramientas. Con herramientas, con inclusión financiera, etcétera, etcétera. Entonces, ese propósito me emociona a mí todos los días para decir, hombre, lo que estamos haciendo sirve para algo más allá de. Si voy a Google, donde aprendí muchas cosas también, desde los fundadores mismos con quien pude compartir varias veces, transmiten esa pasión de decir lo que nosotros hacen. Ellos lo dicen como hacemos cosas chéveres que importan. Es la forma como lo dicen. Cool things that matter. Y es eso, ¿no? Darse cuenta que más allá de que el buscador, por poner un ejemplo, cumple una función específica, al final del día lo que está detrás de eso son desarrollos sociales, apertura de países, democracia, cosas mucho más profundas, digamos, que algo que en la superficie uno ve. Entonces, me extendí un poco, perdón, Mauricio, pero es que me entusiasmé. Me gusta mucho su explicación, porque a veces se cree que la gente que está inmersa en el mundo de la tecnología son una especie de nerds, ¿no? Que lo único que les interesa son un pocotón de fórmulas matemáticas, algoritmos y el famoso código y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que están haciendo es aplicando la ciencia para el progreso de la sociedad. Así es, así es. Usted lo ha descrito de forma perfecta, en mi opinión. Y de eso se trata, de que no sea la tecnología en sí misma por enamorarse de ella, sino por el beneficio real que le puede traer a los demás. Andrés, si me permite adicionar a la lista de cualidades que debe tener una persona que quiera ser exitosa en este mundo digital, hay que tener la capacidad de aprender continuamente, me imagino, porque la tecnología se está inventando cosas a diario casi, ¿no? Y si uno no está al tanto de lo que está innovando el mundo en materia tecnológica, pues se queda atrás fácilmente y no puede estar al frente de ninguna de estas organizaciones que son muy creativas y muy echadas para adelante, como decimos coloquialmente. Hay que estudiar casi que a diario, ¿no? Así es, Mauricio. Estamos muy conectados y eso me alegra porque ese era el segundo punto justamente que iba a decir y es tener esa curiosidad permanente por estar aprendiendo. Digamos, esta frase muchas personas la dicen y en mi opinión es absolutamente real. Lo único constante es el cambio. Entonces, más en este mundo tecnológico donde la velocidad de los desarrollos es increíble, pues es totalmente cierto lo que usted dice. Entonces, sin duda una cualidad es estar siempre con la curiosidad, con la humildad, digo yo, yo le agrego la humildad de entender que no uno no se la sabe todas, que hay tantas cosas nuevas que realmente aprender de los equipos, lo que uno desde luego pueda leer y estudiar por sí mismo, pero mantenerse con esa curiosidad intelectual de aprender y de estarse actualizando definitivamente es fundamental. Y yo le ponía un ejemplo con el tema de los pagos, ya cuando uno cree que lo tiene masticadito, como se dice coloquialmente, pues ahora ya todo es con modelos de Machine Learning y no con redes neuronales, por decir algo. Y eso cambia la forma como se ejecuta por detrás todo este proceso maravilloso. Y lo bonito es, hombre, ¿para qué sirve eso tan sofisticado que se llama Machine Learning y de lo que todo el mundo habla? Pues en este caso nos sirve para darle confianza a la gente para que no le dé miedo. Me contaron entrando aquí a RCN que algunas personas decían, hombre, yo todavía tengo miedo de comprar, de meter los datos, lo que usted decía. Pues todas estas herramientas tecnológicas lo que buscan es decirle a esas personas, venga, no le dé miedo, pruebe que a través de PayU usted va a estar seguro, va a estar protegido porque hay por detrás toda una plataforma tecnológica muy robusta que le va a dar a usted esa tranquilidad de que no le van a robar los datos y de que va a poder hacer su compra. Andrés, mientras usted hablaba sobre esa curiosidad intelectual de estar continuamente aprendiendo, recordé una conversación que tuve con el profesor Nicolás Negroponte, el famoso creador del Media Lab de MIT, uno de los centros de innovación más importantes del planeta. Él me dijo que había necesidad de estudiar continuamente por el resto de nuestras vidas, porque en materia tecnológica el 95% de lo que habrá en el mundo dentro de cinco años lo desconocemos hoy en día. Increíble. Es impresionante, ¿no? La velocidad del cambio, la frecuencia de la innovación. Pero bueno. ¿Me dejas hacer una cuñita ahí? Sí, por supuesto, adelante. Algo que aprendí con mis hijos, porque los niños le enseñan a uno muchas cosas en el colegio de ellos, alguna vez por ahí con el profesor de tecnología, es que en línea con lo que acaba de decir usted, no sabemos lo que van a inventar, lo que sí sabemos es quién. O sea, esos niños van a inventar cosas que hoy ni nos imaginamos, que ni siquiera podemos concebir y muy seguramente las harán realidad. Entonces, muy en línea con lo que usted acaba de contar, Mauricio. Andrés, hablemos ahora de las innovaciones de PIU para el mercado colombiano, porque leyendo acerca de su empresa, me impresiona que tiene como 250 opciones de pago. Yo pensé que eran tres o cuatro. Si mal no entiendo, ustedes desarrollan fórmulas de pago acordes a la cultura de cada uno de los países en donde ustedes operan. Y ahí usted mencionó el caso del fiado, que es algo muy colombiano, o mencionó el caso del pago en efectivo, que también muchas veces la gente prefiere pagar en efectivo porque hay gente que desconfía de las tarjetas de crédito, o simplemente no quiere tener tarjetas de crédito porque le asusta la posibilidad de tener que pagar un interés alto por una tarjeta de crédito y prefiere manejar efectivo. Así hay mucha gente en nuestro país. ¿Cómo es ese proceso de innovación local? Y cuéntenos este par de innovaciones colombianas, cómo surgieron y cómo les ha ido. Perfecto. Sí, mire, parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como empresa experta en pagos es darle a la gente las opciones que sean relevantes para que se animen a usar el comercio electrónico. ¿Animarse para qué? Para aprovechar las ventajas. Realmente es muy conveniente en términos, por ejemplo, de las promociones que se encuentran, del tiempo que puede ahorrar, de la conveniencia, de la prácticamente ilimitada cantidad de inventario del que puede disponer, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos, bueno, en Colombia o en los mercados emergentes, que es donde nos especializamos nosotros, ¿cuáles son esas particularidades de esos consumidores? Usted ya las mencionó, algunas de ellas ahora. Póngase a pensar usted una empresa de Estados Unidos, experta en Internet, cuando le hablen que es que en Colombia compran por Internet en efectivo. No lo entienden, o sea, es algo que realmente se sale del molde y entonces ¿qué hacen esas empresas? Pues más bien nos buscan a nosotros y nos dicen, venga, hagamos una alianza, a ver usted cómo me ayuda a cubrir estos mercados, porque no entiendo, o sea, realmente no entiendo eso de que paguen en efectivo para comprar por Internet. Entonces, a partir de ese ejercicio, quiero resaltar tres cosas. La primera es que en Colombia ofrecemos todos los medios de pago más comunes que van desde las tarjetas de crédito de todas las franquicias, las transferencias desde cuentas, el famoso PSE y lo que llamamos nosotros medios alternativos. Le doy un dato, el 15% del dinero que movemos nosotros a través de pedido viene por pagos en efectivo. Es un volumen bien interesante. Muy alto. Que incluso hasta podría ser mayor si más gente supiera. Y gracias por abrirme estos micrófonos. Yo no sabía, la verdad, no sabía. Bueno, mil gracias por abrir estos micrófonos para que la gente lo sepa. Pero un ejemplo práctico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Usted va a comprar, supongamos, un tiquete, entra a la página de la aerolínea, escoge el destino, San Andrés, vale tanto, no sé qué, lo que sea, el valor. Pongamos como ejemplo 500 mil pesos. Escoge el medio de pago que es efectivo. En efectivo usted tiene a través de Payu tres opciones. Efecti, Baloto o Surred. Surred que tiene varios puntos, gana todo, paga todo, que se engloban bajo la marca Surred. Son más de 30 mil puntos en todo el país donde pueden ir y pagar. Entonces, ¿cómo funciona? Usted, en el momento que está en la página web de la aerolínea, para seguir con el ejemplo, le va a salir un código de barras con una referencia. Usted puede imprimirlo o se lo puede llevar en su celular. Hagamos el ejercicio con Efecti, entonces usted llega al punto Efecti y ahí ya hay un convenio establecido de Payu con Efecti, simplemente al mostrar el código de barras en su celular o en la hoja donde lo imprimió. Muy bien. Se ejecuta la transacción en tiempo real, Mauricio, que es bien importante. O sea, yo tengo una reserva y cuando presento el código de barras, ahí sí ya se concreta la transacción. Exactamente. Presenta el código de barras, paga en tiempo real, Payu recibe esa información de que ya pagó y se cierra el ciclo y le emiten su tiquete o le despachan su camisa, los zapatos, lo que sea. Funciona igual. Ese es el tema con Efectivo y lo que le digo, le da la opción a gente no bancarizada, por ejemplo, que no tendría la otra opción de pagar. O a gente que, como usted dice, porque eso lo hemos estudiado, Mauricio, la desconfianza en las compras por Internet, esa barrera, la rompe dando un primer paso, comprando por Efectivo y viendo que efectivamente sí le llegó el producto que quería, sí le expidieron el tiquete y pudo viajar. Oiga, esta vaina sí funciona, perdón lo coloquial, y ya puede, digamos, entrar a usar otros medios de pago. Pues muchas gracias, Andrés. Andrés Fuentes, es Country Manager, gerente general de PayU Colombia, Panamá y México. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por el éxito de PayU y suerte en el futuro. Mauricio, mil gracias. Un placer estar aquí. Un mensaje final, si me lo permite, para sus oyentes es que tenemos que creernos el cuento en varias cosas. Primero, que en Colombia sí somos capaces de hacer innovaciones de clase mundial. Claro que sí. En tecnología, que es un tema muy competido, en producto, el fiado, eso solo existe en PayU en Colombia y en la India, pero nació aquí en Colombia. Sí somos capaces, debemos creer que tenemos talento para desarrollar tecnología de clase mundial, productos de clase mundial. Y el segundo es, a quienes no se han animado a hacer compras por internet, pruebe, pruebe que vale la pena. Es seguro, es fácil, es rápido y funciona bien. Consejos para Líderes Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Berne Williams y dice así, nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza. Muchas gracias amigos oyentes por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN 15 22 21 23 22 22 23 22 23 hy